Voy a Fista a la oficina de Lee para ver si puedo averiguar por qué está haciendo esto ¿Y qué planea hacer ahora? Bien, salúdame y de mi parte Espera, ¿no crees que está en peligro, verdad? No, Lee solo tiene un objetivo en mente Norman Osborn Muy bien mi gente, seguimos aquí Con la próxima parte Vamos allá Me caí aquí, no pasa nada No tengo mucha cobertura Debería buscar más torres y activarlas Otra llamada perdida del Doc Peter, quería preguntarte si seguías disponible No puedo pagarte todavía Pero me las estoy ingeniando para mantener las puertas abiertas un poco más Si ponemos en marcha esta nueva versión del proyecto, sé que atraeremos inversores Grandes inversores ¡Prepárate! ¡Trucemos los dedos, Doc! Tengo que entrar aquí Muy bien ¿Sí? ¿Qué es esto? Seguimos aquí, ahora vamos a ver esta otra parte Para ver qué tal nos va Muy bien Peter Recuerdo que estar ocupado Me ayudaba Quizá él también Este es el número de su mamá Gracias La llamaré Excelente ¿De casualidad sabes algo del señor Lee? No ¿Por qué? Curiosidad Es temprano para ir al trabajo Echaré un vistazo a ver si te puedo ayudar con alguna otra cosa Ay, no es necesario No sé Quiero hacerlo Bien Seguimos Vamos entonces a estudiar aquí Vamos a ver qué tiene el señor Lee en la oficina Que este es mi siguiente objetivo Todo bien Su oficina está cerrada ¿Cómo puedo entrar? En silencio Perfecto Ya lo vi Por ahí Con la ropa del civil Muy bien Jamás había visto esa habitación Aquí está Permítame Solo puedo mirar Puedo mirar Por ahí no puedo entrar Oh, pero qué Oh Líneas de alto voltaje ¿Qué necesita tanta energía? Wow Si cruzo por ahí Me hago papá frito Esa habitación que vi desde el sótano Debería estar justo al otro lado del altar Muy bien Aquí Los padres de Lee Parece que hay una cerradura en el marco Pensé que sus padres lo habían abandonado ¿Por qué construir un altar para quienes se deshicieron de él? Exacto Muy bien ¿Qué más tengo para investigar? Muy bien Muy bien Aquí hay una nota Parece que esta nota es para May Está larguísimo O sea, no lo voy a leer Y aquí ¿Qué más tengo? El diario de Lee Seguro que encaja en la cerradura del retrato Exacto Muy bien Una cerradura de acertijo Esto me faltaba ahora Eso parece correcto Ah, ya veo Ahí ¿Y ahora? Ahora le doy vuelta a este Listo, lo logré Muy bien Una puerta secreta ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? La máscara Lee está obsesionado Con las máscaras Como Si necesitara fingir ser alguien más Para liberar sus sentimientos más oscuros Fingía ser un demon Hasta que se convirtió en uno Lee le está dando sus poderes a los otros ¿Cómo es que a Lila se imbuye de poder? ¿Inducción bioeléctrica? ¿Desplazamiento de fase comprimido? Siento cómo crece mi poder Cómo se alimenta de mira Mi padre diría que perdí el camino del equilibrio Pero nunca lo entendió Solo puedes luchar contra un monstruo Convirtiéndote en uno Bueno Tú vas a hacer mi siguiente objetivo Todo esto es sobre Norman Osborn Toda su carrera Lee debe estar obsesionado con él ¿Qué más? Hay una agenda oculta Espérate Me falta algo más Ah ya la vi Espeluznante ¿Qué significa? Bien No es aquí Vaya Es la carpeta que MJ encontró en la casa de subastas Quizá esto nos ayude a averiguar lo que Lee planea hacer ¿Qué más? Cielos Wow Una sala de incineración para destruir evidencia Wow 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 ¿Por dónde me voy ahora? Aquí mismo Hambre aquí Muy bien Debo sobrecargar Uno más Aquí está el otro Aquí está el otro A ver ¿Será esta? Si la policía hubiera encontrado esto O May No quiero imaginar lo que habría pasado Papá Frita lo habían hecho Si lo encontró uno de ellos Ahora ¿Cómo salgo de aquí? Tengo que salir de por aquí Mueve esto Bien Ahora vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Hola Peter Oh Rayos Señor Lee Creí que estaba de viaje ¿Encontraste lo que buscabas? Martin Regresaste Dame eso Gracias Pero me temo que solo un momento Vine por unas cosas de mi oficina Ya oíste lo del ayuntamiento Sí ¿Qué tragedia? Peter estaba ahí Tuvo mucha suerte En un evento de Osborne No sabía que eras fan Bueno Lo importante es que Ambos están bien Amén Pero los culpables siguen sueltos ¿Quién sabe qué más planearon? No creo que tú o May Tengan de qué preocuparse Siempre que te alejes de lugares En los que no deberías estar Bien Debo irme ¿Cuándo vuelves? Cuando termine mi trabajo Muy bien Cuando vuelve Me parece que este va a ser el siguiente objetivo O va a ser el final Sería ya el boss El jeje No lo sé Veamos Vamos a ver qué sucede ¡Esperen! ¡Oh! ¡Oh! Pero él sabe qué ser ya ¿Pero qué? ¿Mmm? ¿Se fue? Muy bien Completamos esta parte Entonces Ahora A ver Quiero cambiarme ese traje Realmente Porque ya ese traje me está Me tiene un poco cansado Voy a ver si puedo No lo puedo tener todavía Tampoco Voy a usar el blanco Ahora No, me voy a quedar con ese Muy bien Tengo tu evidencia Ve al centro Fiste en el barrio chino ¿Qué voy a encontrar? A una señora llamada May Parker Y cosas muy raras en la oficina de Lee Y tiene otro ataque planeado ¿Dónde? ¿Cuándo? Sigo en ello Pero pretendo usar algo llamado aliento del diablo Suena destructivo ¿Qué es? Una substancia creada por Oscorp Debe ser algún tipo de arma biológica A esta escena del crimen Tengo una carpeta llena de información Me quedaré con ella por ahora Enviaré copias apenas pueda Revisaremos su oficina Si hay evidencia Pondré una orden de búsqueda Muy bien MJ, hola Quería saber de ti Peter, hola Te llamo luego, ¿sí? Accidente Querrás escuchar esto Espera ¿Por qué susurras? Estoy en medio de algo ¿Y si hablamos durante la cena? ¿En mi casa? ¡Oh, claro! Hasta cocinaré Genial, nos vemos Espera ¿Recuerdas que hablaste del toque corruptor de Lee? Creo que acabo de verlo en acción ¿Cómo? Un grupo pacífico de indigentes acaba de atacarme Pero ellos Tenían ojos brillantes Y recuerdo que Yuri mencionó algo similar Sobre el guardia que liberó a Shocker Así que Shocker trabajaba para Lee Todo está conectado Hay más ¿Pero lo discutimos en la cena? Sí, nos vemos La cena ¿Qué cocino? Muy bien Listo Más cobertura Bien Esta es la parte 15 Lo voy a dejar aquí Y vengo con la siguiente misión Vamos allá Vamos a dejarlo en esta parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!